El jardín de infantes María Elena Walsh, inaugurado no hace mucho, donde hemos encontrado basura en la puerta del jardín, con lo que eso conlleva, roedores, vinchucas, cualquier tipo de animales que tienen infecciones. Y no solamente, y es lo más importante, la salud de los chicos, sino que también frente al jardín tenemos el centro de congreso donde también se está promoviendo la actividad turística y el turismo cultural y de congresos. Entonces es urgente, la remediación es urgente. Algo que ya veníamos hablando y había presentado también, que es por parte del municipio la campaña de concientización de la gente para que no arroje la basura a la vía pública, que lo haga en los lugares que están permitidos y en los momentos que están permitidos. Hemos solicitado un pedido de informe al señor Peña, donde, reitero y valga la redundancia, se le solicita horarios, días, días y zonas de recolección y cantidad de personal que se usa para la recolección de residuos. Y como ya les decía, o lo nombré anteriormente, una campaña mensual de concientización a través de la dirección de comunicaciones de la municipalidad para generar esta conciencia en la sociedad, para que no estas cuestiones que nosotros nos encontramos diariamente, lo grave que por ahí los estamos encontrando cerca de las escuelas, donde hay muchos niños, no sigan sucediendo, no sigan pasando, porque es un trabajo en conjunto. Se deberá revisar si necesitamos más personal, necesitamos más días de recolección, qué es realmente lo que se necesita para solucionar este tema, y por supuesto la gente general, la conciencia de la gente, que la basura no tiene que ir a la calle, no tiene que ir a la vía pública. Lo hemos visto en la esquina de la Escuela Armada Argentina, en calle Juan XXIII y Libertador. La verdad que es impresionante el basural que se genera ahí, cada 15 días desaparece, pero vuelve a aparecer de forma automática, y así podríamos nombrarle la calle Los Sauces, una cuadra antes de llegar a Vallofet, también sobre los franceses entre Capdeville y Braña, impresionante la cantidad de basura que hay, atrás del cementerio, zona de ciudad, todavía estamos dentro del radio urbano, es increíble que la gente se tome el trabajo de ir hasta ese lugar a tirar la basura, y que no tengamos la recolección adecuada o en tiempo y forma para que eso no suceda. ¡Gracias!